por los moños ahora sí amigas y rivales son hermanas son hermanas se matan se quieren se vuelven a matar vuelven y se juntan y ahora están juntos a trabajar mi vida es que la sangre pesa más que el agua y si usted mi amor en este medio se lleva a amar con su familia se lo llevó el diablo es mejor que se unan no pero que sea normal en todas las hermanas yo me voy matando con mis hermanos ya vivimos matando entre ellas y volvimos juntamos a somos familia que está en que esa de la patrona comenzaron entonces a hacer actividades juntas ya las están promocionando estas fiestas son icky parís hilton portal o x la gente las confunde son las de white chicks los negros que se disfrutaban de rubia entonces también me dicen que cuando ya llegan a las actividades le dicen a qué hora llega a jenny la patrona claro que no y le enseñan la foto del flyer vamos a ver entonces un poquito de estas palabras emotivas que jen quesadio creo que la primera vez que participamos juntas en una actividad y esta de la de azul no es la otra ok 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 dame el principio con audio al favor tíralo porque el ladrero siempre va criticando y que el menor y que el otro y que se mueran de envidia chimoso ahí está ella ya que estaba toma dile algo primero que nada agradecer a la gente de bien privado por la invitación esta noche me siento contenta agradecida por los ejecutivos de este negocio con mi hermana por recomendarme que es mi hermana paterna de sangre y no hay una cosa señores en el mundo que pese más que esto ella sabe que la amo muchísimo las cosas en el pasado se quedan en el pasado y sólo ella y yo sabemos lo que sentimos cada una por la otra lo que va con ella va conmigo lo que va conmigo va con ella y eso va contra cualquier cosa que se quiera levantar contra nosotras gracias por el apoyo gracias por recibirme aquí en santiago quiero volver espero volver y mi amor ven acá que yo te quedo demasiado bien como te veo yo sé que tú me lo ves mucho hablar pero de algo hay un patrón la abogada la mamá pero el y y y y hay señores eso es lo que se llama mi amor familia después que la patrona fue a donde jessica y le dijo a la otra que le quitó mario que le hizo de todo que atienda a su familia que sus hijos mira mira cómo están unidos en estos tiempos de redes sociales uno no tiene derecho a matarse públicamente ni con su marido ni con su hermana ni con nadie por la gente lo olvida lo más normal del mundo es que uno se faje y después se arregle sólo más normal pero ahora es así son miren las de abajo esas son las limitadoras rubiola rubiola y quién subió eso escuchar lo siguiente cuando la super habla materialista empezaron a hacer la tiradera de mentira la insuperable materialista arreguindada de sonido ajeno la patrona haría todo por sonido como ella vio que quien quizás estaba robando toda la atención dios déjame meterlo supiera que no porque la patrona tiene su sonido propio ella anda mi amor brilla por esto tal vez ella se sintió vendida por todos los ataques a su hermana y que ella no hable esa boca la invita que va a ser muda ahora que son hermana mi amor de la ley perdón 141 es que peor que amenazar con acabar lo puede yo te destruye a pero esa amenaza de era mejor que no mejor que no señor hay un dicho que dice que lo que está quieto se deja quieto, yo no sé por qué que me quieren alborotar la carreta yo no sé qué hacen, que buscan mencionándome, more, more, no me menciones, no jodas conmigo que si yo abro esta boca, a ti no te va a ir bien, si yo abro esta boca van a ver mucha gente dolida, muchos dolidos pero dolidos, tú sabes con qué, con la verdad van a ver mucha mucha, mucha, mucha gente dolida, que porque yo dije esto, que porque yo dije aquello no me azaren señores, que si yo abro esta boca van a caer muchos altares y ya no estoy en esa, de que no porque lo voy a dejar pasar, porque Dios está ahí arriba, Dios tiene muchas ocupaciones ahora mismo no me sigan azarando porque yo no voy a quedar todo el tiempo como la mala, esta boca, no me hagan que yo la abra, porque va a haber problemas, va a haber un bobote feo pero feo, more, yo soy una mujer que siempre estoy puesta para lo mío, no hablo de nadie siempre estoy trabajando en mis promociones trabajando de lunes a lunes como una desgracia o sea, suéltame en banda, more que voy a hablar, voy a hablar suéltame en banda, more, que voy a hablar, voy a hablar ay, no, 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 si tú vas a hablar, tíralo no, porque no me van a decir que me ha venido comienzo a pasarlo, pero por mensaje y decía, ay Jesús la gatita de María Ramos tira la piel y esconde la mano ruégala Dios, mardita zarosa que yo no abro esta mardita y suci perra boca cojo yo, decía así no decía así, pero le faltaba furia había que apoyarla y abro no llevaba next ¿qué te ha dicho Jen? ella no tiene nada que decir ni reclamar pero eso no significa que no lo diga pero también next ¿por qué no te llevas bien con tu mardita hermana Jen Quesada? ella y yo no nos llevamos ni bien ni mal ella tiene su vida y yo la mardita mía nunca hemos sido uña y mugre y más y na, que cuando tengo que decir cualquier verdad la digo y punto porque me va mi mardita a ganar y el que a hierro mata a hierro muere quiere decir que la que quita amarillo se lo quita mi vida, no importa por más mensaje que tú pongas no vas a desunir esa unión mi vida esa me gustó ¿cuál? la vida es como un restaurante nadie se va sin pagar ay padre santo a menos que fregue la losa en el caso, exacto exacto que fregue o entregue la losa y siguen los mensajes no me busques mi boca decía la patrona no sabes que yo todo lo que hago es atento a mí y sin inventarme nada así que cógalo con su avena para yo no ver esta mardita y tú sin perra boca que no te va a gustar todo lo que tengo que decir tú no sabes otra vez pero yo me lo imagino como histérica así con el celular así, así estrayando los calderos estrayando los calderos estrayando los calderos en la casa vamos a llevar el museo de la pito y vamos a dejar de meter esta israña porque no hemos sido así mi vida vamos